Una gran propuesta para los amantes del rock, entonces, porque en el Teatro Mercedes Sosa se va a vestir de gala para recibir a Box Day. Es por eso que vamos a establecer una comunicación telefónica con su máximo representante, el cantante Ricardo Soule. María Arancía te saluda acá, Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, María, muy contento de poder estar en contacto con ustedes después de tanto tiempo que no ando por esas tierras. Bueno, contanos sobre esta presentación que va a ser en el Teatro Mercedes Sosa el próximo 4 de agosto. Bueno, nosotros venimos haciendo una gira nacional con La Bestia Implumada, que es la banda que nos acompaña, y vamos llevando el territorio de Box Day, de los clásicos, por supuesto que tocamos temas de la Biblia, Presente, Canción para la Mujer, temas emblemáticos en el rock nacional y sobre todo temas que han identificado a Box Day y a mí como compositor y como intérprete. Claro. Bueno, y están haciendo una gira, ¿no? Estaba viendo que hace unos días también estuvieron en Jujuy por todo el norte, por todo el país. No, todavía no, todavía no vamos a estar. Ah, el 6, el 6. Sí, sí, vamos a estar. El 6 de agosto. Primero entonces en Tucumán y luego van a otras provincias. Sí, estuvimos, arrancamos en Rosario esta gira, pasamos por Córdoba, estuvimos en Mar del Plata, tocamos en la Capital Federal, en el Teatro Godway, estuvimos en La Plata, en varios lugares de Buenos Aires. Y bueno, ahora muy contentos y muy entusiasmados con el hecho de poder llegar hasta el noroeste, que es un sitio muy emblemático para nuestra cultura nacional. Sí, sin dudas. ¿Y ya conocían el teatro, Ricardo, el teatro Mercedes Sosa? Desgraciadamente lo conocemos por el incidente de Sergio Dennis. Claro, claro. Porque la verdad que no tuve el gusto de estar ahí. Las veces que estuvimos en Tucumán fue, creo que fue en Estudiantes, creo que en el Club Estudiantes. Sí, 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 en el Club Estudiantes, sí, sí, sí. Sí, pero no, porque en ese teatro no, porque las veces que yo estuve ese teatro no existía, por lo menos como Mercedes Sosa, tal vez tenía otro nombre, pero yo no lo conocía. Claro, van a tener la posibilidad de conocer este teatro que sinceramente es imponente, más allá de esta situación tan triste que estás mencionando, que se tocó vivir con Sergio Dennis. Así que, bueno, muchísimas gracias y la invitación ya está para todos los tucumanos para que disfruten de esta banda tan importante. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo les mando un abrazo muy grande. Estamos muy ansiosos por llegar a Tucumán y poder tomar contacto con ustedes después de tantos años. Así que les mando un beso muy fuerte, muy grande para todos y les agradezco haberme permitido tener este momentito con la audiencia. Igualmente para vos, Ricardo, gracias por esta comunicación aquí en Con Mucho Picante. Hasta luego. Adiós.